El sector magisterial de Valle Nacional realizó el primer brigadeo del movimiento democrático de los trabajadores del Estado en ese municipio y asegura el titular de la Secretaría de Crédito de la Sección 22 Sabino Cruz Sánchez que plantean informar actividades de la movilización para el mes de mayo y pide al gobierno del Estado establecer una mesa de negociación antes del término de este mes para establecer las condiciones y no afectar a terceras personas por esos movimientos donde se busca echar por tierra la reforma educativa en el Estado. Mencionó que es importante el consenso de los padres de familia quienes también se hicieron presentes en esa reunión y reconoció que no siempre los padres de familia están de acuerdo con estas movilizaciones debido a que los niños pierden clases, sin embargo, Cruz Sánchez resaltó que son más los padres de familia quienes están de acuerdo con esta reforma, por eso dijo que invitaron a diferentes sectores de la sociedad para que tengan conocimiento de las actividades y a su vez opinen que sería mejor para la niñez vallense. Por eso queremos ser siempre bien puntuales con los medios para que digan exactamente quiénes son los padres de familia que siempre han estado en contra del movimiento magisterial. Esto es un asunto nada más del magisterio. Aquí están conglomerados organizaciones sociales, alumnos, estudiantes, obreros, amas de casa, campesinos, medios de comunicación independientes que han llevado la información veraz y oportuna a todos los sectores. Detalló que para que las cosas se logren, magisterio, alumnos y sociedad deben de unirse y de esta manera hacerle frente a los que pretenden acabar con la educación gratuita y laica de los alumnos, ya que indicó que de ser así se debe de trazar una ruta por el camino de las exigencias, pero comentó que esto solo se puede lograr de manera organizada, por lo que dijo esperar que los padres comprendan la situación y apoyen el movimiento magisterial. Y seguimos en la exigencia de que tenemos que hacer un solo equipo, que tenemos que hacer un solo esfuerzo, una sola fuerza independiente, que no luche solo por las mejoras del movimiento magisterial, que luchemos todos juntos por echar abajo las reformas estructurales, que si nos ponemos a sentar bien y vemos las condiciones que estamos atravesando como sociedad oaxaqueña y como mexicanos, tenemos un solo camino, iniciar una ruta que puede ser muy larga o que puede ser muy corta, pero que si no nos organizamos, si no nos unimos en este esfuerzo de echar abajo las reformas, vamos a seguir titubeando ante las disposiciones de los que se creen dueños del país. Aunque el titular de la Secretaría de Crédito de la Sección 22 dijo que con estas reuniones no se suspenderían las clases, lo cierto es que en su mayoría las escuelas del casco urbano de nivel primaria y preescolar no tuvieron clases por esta situación, lo que molestó a algunos padres de familia y dijeron que los maestros de nueva cuenta buscarían pretextos para suspender labores, de esta manera chantajear al gobierno para que acceda a sus peticiones. Con información de Alejandro Morales, reportó Ernesto Bamboli Joven.